Como el agua que se evaporó La moneda que lancé al aire La sonrisa que se apaga La ola que el mar tragó Como los romances en verano Los errores que ya cometí La niña que dejó el hogar Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidada Siempre vuelves, vuelves siempre Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidada Como la cigüeña que emigró Y mi voz sobre el acantilado Ese golpe con efecto Ese golpe con efecto La hoja que cayó y voló Como todo el bien que provocaste La luz en cada amanecer Mis días de fragilidad Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidada Siempre vuelves, vuelves siempre Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidada Vuelves cuando te creí olvidada Vuelves, vuelves siempre Siempre vuelves Vuelves, vuelves siempre Vuelves siempre Siempre vuelves 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 Como el agua que se evaporó Gracias por ver el video